Hey coders, el día de hoy les traigo un video en donde voy a hablarles un poco acerca de algunas opciones para desplegar aplicaciones de python cuando hablo de desplegar aplicaciones me estoy refiriendo a que una vez ya terminan de desarrollar su aplicación ustedes tienen que asegurarse de que esa aplicación se va a mantener ejecutando siempre sobre todo cuando hablamos de python para el desarrollo de aplicaciones web aunque también pueden utilizar python para crear scripts que estén interactuando con algún tipo de servicio web o quieren ejecutar determinada lógica en python y de igual manera van a necesitar subirlo a alguna plataforma a la nube en este video voy a estar hablando de algunos tipos de servicios en los que vamos a encontrar los que están categorizados como platform as a service los cuales son plataformas web donde puedes subir tu código y de forma muy simple van a empezar a configurarse por sí solos luego también voy a hablarles de otro tipo de servicio que se llama infrastructure as a service o infraestructura como servicio que esta es la forma en la que ustedes pagarían por algún tipo de servidor, se conectan e instalan sus programas allí este es un proceso un poco más manual donde ustedes van a tener que conectarse, ejecutar comandos pero también se los voy a mencionar porque es otra opción muy común y la tercera son opciones no típicas en donde ustedes también van a poder aprender como es que se pueden subir scripts de python o ejecutar scripts de python gratuitamente en la nube, pero eso lo voy a mencionar al final así que si les interesa saber en donde desplegar sus proyectos de python, pues vamos a empezar el primer servicio que les voy a mencionar es render.com render es un platform as a service, es decir es una plataforma en donde ustedes pueden simplemente subir su código ya sea de cualquier lenguaje, en este caso estamos hablando de python y lo que va a hacer es que se va a encargar de crear el servidor, se va a encargar de instalar las herramientas necesarias de python la versión que ustedes necesitan y luego va a copiar su proyecto y va a desplegarlo de forma automática render también tiene un plan gratuito, lo que significa es que ustedes pueden ejecutar scripts de python o ejecutar sitios web creados en framework de python por ejemplo en muchos proyectos o tutoriales que he hecho en este canal han visto como he desplegado proyectos de django o flash o fastapi en render bueno ustedes pueden utilizarlo para aprender de que se trata todo esto del despliegue en un platform as a service y de esta forma ustedes podrían tener su proyecto ejecutándose otra cosa que también ofrece render es que ustedes pueden crear una base de datos de podre sql lo que también funciona muy bien con proyectos de backend aunque algo a notar es que claro cuando ustedes van a pasar a un plan pagado ya serían 19 dólares el primer costo si ustedes quieren tener una aplicación que cargue muy rápido o quieren que sus proyectos siempre estén activos porque lo que pasa con los platform as a service es que cuando un proyecto está funcionando si ustedes dejan de visitarlo digamos que la aplicación duerme entonces cada vez que un usuario entra la primera vez pues se va a activar nuevamente eso afecta un poco en cuanto a la rapidez de servir el contenido no es algo grave y para un proyecto sencillo o básico está bien así que deben considerar el precio si luego quieren empezar a pagarlo y otra cosa que también permite hacer render es que ustedes pueden subir cualquier otro tipo de proyecto aquí es decir no tan solamente python lo que significa que si ustedes están creando algún proyecto de frontend combinado con un proyecto de backend de python también pueden desplegar aquí lo que son sitios estáticos es decir pueden desplegar sitios de html que consuman algún backend de python que han creado pueden tener toda su infraestructura dentro de esta única plataforma un detalle que a mí siempre me limita a utilizar render es que los despliegues son un poco lentos es decir cuando nosotros utilizamos render el plan gratuito para poder desplegar crea servidores de una forma bastante lenta sin embargo ya cuando pagan todo ese proceso se acelera la siguiente plataforma que quiero mencionarles es data space data es un sponsor del framework de fastapi y es una nube que permite desplegar proyectos de python lo genial de data es que es bastante simple de poder desplegar por ejemplo aquí en un tutorial ustedes pueden seguir paso a paso como crear un proyecto básico de python con fastapi que son los sponsors de este framework y bueno una vez teniendo eso lo único que necesitarían es utilizar el cli de data que se llama space y a partir de allí pues ya se empezaría a desplegar por si solo entonces simplemente le dan un push y ya estaría ya tendrían el proyecto desplegado en un siguiente video voy a mostrarles como hacer esto de forma práctica en un tutorial entonces esta es otra opción también bastante simple de poder empezar algo interesante también de data space es que lo que está ofreciendo son planes gratuitos lo que significa que ustedes pueden desplegar algún tipo de proyecto en python sin pagar nada aunque ya están planeando también tener algún tipo de tier o nivel pagado para poder ofrecer algún tipo de característica extra el siguiente proyecto que les voy a mencionar se llama python anywhere el cual es un sitio que también permite desplegar aplicaciones puramente de python y que ya hace un año y más fue adquirida por anaconda que también es otro proyecto muy fuertemente basado en python para crear entornos virtuales lo que tenemos aquí es un sitio web donde nosotros podemos subir nuestro código de python y ellos se van a encargar de desplegarlo nosotros podemos configurar los dominios podemos decirle que script va a ejecutar o que comando va a ejecutar o que comando necesita para instalar paquetes y demás esta plataforma es bastante simple de poder utilizar por lo general nos permite poder desplegar proyectos ya sean aplicaciones web o aplicaciones de scripting o notebooks de jupiter lo interesante de todo esto es que nosotros podemos seleccionar a través de algunos botones o opciones simples la versión de python que queremos o si necesitamos ejecutar algún tipo de comando especial entonces en lo personal yo lo veo este como un intermedio entre un bps y un pass en donde podemos tener algo de control pero aún así necesitamos conocer cómo funciona nuestra aplicación para entender el despliegue esta es una plataforma que de por sí ya considera que ustedes saben algo así que esta sería una opción que vendría después de las plataformas a service que les he mencionado después de render y de data yo colocaría python anywhere la siguiente plataforma que les quiero mencionar es railway railway es también un platform as a service esto significa que también al igual que render ustedes pueden seleccionar un repositorio de github o algún proyecto y este se va a encargar de desplegar todo de las plataformas a service que yo más uso es este la razón es que es muy rápido el despliegue tiene un coste bastante accesible y las herramientas que utilizan las van mejorando cada semana lo que se ve que hay un trabajo por detrás ahora cuando trabajamos con railway ustedes van a ver una especie de dashboard donde pueden ir creando recursos un recurso por ejemplo puede ser una base de datos, su API y su frontend en un proyecto de verdad pueden llegar a tener su base de datos creada en railway por ejemplo en railway ustedes pueden crear base de datos de PostgreSQL, de Redis, de MongoDB y de MySQL luego también pueden desplegar su backend de Python o su frontend de React o cualquier otro framework que utilicen o simplemente HTML, CSS y JavaScript y de esta forma tendrían toda su infraestructura dentro de railway lo genial de railway es que empieza con un plan desde 5 dólares y ya a partir de allí empieza a subir el precio dependiendo de los recursos que consuma su aplicación la plataforma también está automatizada lo que significa que no necesitan escribir código ni nada de eso simplemente seleccionan el repositorio, lo despliegan, colocan sus variables de entorno y ya estaría la siguiente plataforma que les voy a mencionar es Platform.sh la cual es una plataforma similar a Render o Railway que está enfocada también en la creación de base de datos y el despliegue de aplicaciones de Python en realidad se pueden desplegar otro tipo de proyectos también solamente que esto ya está pensado para este tipo de proyectos que necesitamos ejecutar scripts o algún backend desarrollado en este lenguaje la interfaz está bien trabajada, es un proyecto bastante moderno en cuanto a los precios, esta plataforma puede empezar con un trial de 30 días donde ustedes pueden registrarse y empezar a utilizar sin colocar ninguna tarjeta de crédito y ya luego a partir de allí el costo de desarrollo cuesta 12 dólares al mes y ya luego después de este plan de desarrollo ustedes pueden, si tienen muchos proyectos pueden adquirir un plan mayor también es una buena forma de empezar, sobre todo si no conocen mucho el despliegue de aplicaciones y si quieren algo premium a un costo accesible y bueno, estos son los plataformas a service que hay hasta este momento a partir de aquí ya luego ustedes pueden tener otro tipo de despliegue que se llama Infrastructure as a Service en esta plataforma podemos encontrar a DigitalOcean ¿Qué es DigitalOcean? Bueno, es justamente una nube donde ustedes pueden pagar por un VPS un servidor privado virtual en donde allí ustedes pueden conectarse a través de SSH e instalar programas este proceso es un poco más complicado que los Platform as a Service porque ustedes tienen que conocer comandos de Linux tienen que instalar los programas, tienen que conocer algún tipo de configuración para que su proyecto no caiga sin embargo, estos llegan a ser un poco más baratos y ustedes van a tener un control mucho más personalizable ya que tienen acceso directo a la máquina ahora, en cuanto al precio, DigitalOcean ofrece VPS desde los 5 dólares y por supuesto DigitalOcean no es el único que hace esto así que también otra opción podría ser utilizar a Linode o a Akamai por ejemplo que es una competencia de DigitalOcean y ofrecen lo mismo de hecho cualquier plataforma de Infrastructure as a Service ofrece lo mismo ofrecen VPS que puedes pagar mensualmente e instalar lo que quieras entonces Akamai ofrece lo mismo solamente que en este caso tiene otro tipo de interfaz o otro tipo de opciones pero en cuanto a la idea de desplegar sería conectarse también con SSH e instalar programas luego también está AWS que AWS es la nube más grande o la plataforma de la nube más grande que existe entonces ustedes van a poder tener acceso a prácticamente una infinidad de servicios en donde pueden desplegar tanto proyectos de Python, base de datos o cualquier script que se les venga a la mente AWS ya tiene todo esto pensado sin embargo, una de las desventajas es que es la dificultad de utilizar su interfaz AWS tiene tantos servicios y no tienen los nombres tan descriptivos así que ustedes van a tener que conocer servicio por servicio para poder tener su aplicación de Python desplegada aquí tampoco es algo extremadamente complicado ustedes pueden utilizar en la misma línea de DigitalOcean o Linode aquí llamado un servicio EC2 el cual básicamente también les permite crear VPS y conectarse luego para tener una base de datos aquí pueden utilizar un servicio llamado RDS de Relational Database Services y una enorme cantidad de servicios que pueden permitirles ejecutar funciones de Python en la nube o tener algún tipo de script ejecutándose después de determinado tiempo un Chrome Job como se llama y así con cualquier tipo de funcionalidad que requieran AWS podría ser su opción principal si ustedes tienen una empresa aquí ya se escalaran muchos usuarios y ya tiene como un diseño preparado para poder desplegar la aplicación porque los servicios de AWS pueden ser también un poco complicados de administrar si se es una sola persona y bueno, AWS no es la única nube grande también están sus competidores como podría venir por parte de Google que es Google Cloud así que esta es otra opción también similar en cuanto al concepto de poder crear VPS y conectarnos en este caso estarían cambiando a otra empresa y bueno, después de esto hay otras dos formas que son no tan comunes pero también vale la pena mencionar uno es Replit el cual es un editor en la nube en donde ustedes pueden escribir código pero toda la ejecución va en la nube y bueno, esto lo que permite es que si ustedes pagan el precio de Replit no solamente van a tener el editor sino que van a tener sus proyectos funcionando siempre el coste es 10 dólares por mes o bueno, 12 dólares aproximadamente o pueden pagarlo por año que es 120 dólares lo que va a hacer esto es que ustedes van a tener su proyecto ejecutándose siempre lo que significa que es como una especie de hosting esto ya les he mostrado en otro video así que les voy a dejar el video en la descripción si quieren ver cómo funciona la edición de proyectos en Replit y la otra opción que no es tan común pero también vale la pena mencionar es que nosotros también podemos ejecutar scripts de Python en GitHub Actions para aquel que no conozca qué es GitHub Actions este no es un hosting ni nada de eso sino que es una forma en la que nosotros podemos ejecutar código desde la plataforma de nube de GitHub en donde, por ejemplo, si nosotros creamos un repositorio y lo subimos a GitHub este automáticamente puede lanzar la ejecución de algún script eso serviría, por ejemplo, si ustedes quieren enviar algún tipo de correo cuando se hace un push o quieren notificar o hacer un tipo de consulta cuando se ejecuta algún tipo de operación en GitHub y claro, esto lo pueden escribir con código de Python así que también les voy a mostrar en un tutorial en los siguientes videos cómo hacer todo esto desde cero todas estas opciones que les he mostrado son las formas más comunes de desplegar proyectos en Python si ustedes tienen alguna otra también dejan en los comentarios para que otros se enteren y en cuanto a la facilidad y el precio yo les aconsejaría que vayan primero por los Platform as a Service ya luego si ustedes quieren algo mucho más barato pero más complicado pueden utilizar los VPS o los Infrastructure as a Service y si ustedes necesitan la ejecución de scripts bastante sencillos pueden utilizar Replit o GitHub Actions espero que este video les haya dado una idea y si tienen una duda pueden dejarla en los comentarios nos vemos en un siguiente video eso ha sido todo por el video del día de hoy si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord en donde encontrarás a otros desarrolladores o si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.df.discord para acceder más rápidamente dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas gracias por ver y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video